Música Que sabrosa está la fiesta Vengo a buscar mis amores Ya todo está engalanado Pintado de mil colores Los muchachos se divierten Las mujeres se enamoran Las viejitas se arrebatan Los viejitos se emocionan Las viejitas se enamoran Las viejitas se enamoran Los maus de veloza Las viejitas se enamoran Es mi fiesta preferida Hay mujeres a montón Buscan todas alegrías Se emociona el corazón Los muchachos se divierten Las mujeres se enamoran Las viejitas se arrebatan Los viejitos se emocionan